Ella es mi madre y la quiero yo, que lindo regalo que me dio mi Dios Esta canción que estoy cantando, es para la mujer que la vida me ha dado Quiero que estés siempre a mi lado, porque ella es la mujer a quien más yo amo Me codicó con sus brazos y me dio su calor, me aguantó mis corajes, no me guarda rencor Ella es mi madre y la quiero yo, que lindo regalo que me dio mi Dios Y esta es para mi madre Ha compartido mis tristezas, alegrías, sufrimientos y dolor Por eso es que la traigo adentro, muy dentro de mi pecho y mi corazón Desde niño me cuidaba, que no fuera a caer, guiarme por el camino, para verme crecer Ella es mi madre y la quiero yo, que lindo regalo que me dio mi Dios ¡Gracias! Gracias por ver el video.